El camión de alimentos de pastas para todos se encuentra ubicado en Avenida Altuve y las vías del Distrito Bonaerense de José C. Paz con ofertas muy interesantes para los vecinos que, como están viendo ustedes en este momento, están haciendo la fila para comprar los productos que más les conviene. En este caso, señora, buenos días, ¿por qué productos viene a comprar? No, es la primera vez que vengo. Pregunté a las personas y me dijeron que son de muy buena calidad, así que voy a probar. ¿Va a probar? ¿Pero tiene alguno ya pensado? Pienso comprar de Suprema, más que nada, sí, y el pollo. ¿A cuánto está? La Suprema 30 kilos y después la pata y muslo 50, los 3 kilos. Señor, en su caso, ¿qué vine a comprar? Es lo mismo que vengo a comprar, es la primera vez que vengo. ¿Suprema? Suprema, milanesa de pollo, pollo. ¿A cuánto lo encuentra en un comercio común? Está mucho más cara. El precio fijo no te puedo dar porque no lo sé, pero está más cara. Muchas gracias. Nos vamos hacia la otra fila que es la de pastas para todos. Y vamos a consultar con la gente, ¿qué productos viene a comprar, señora? Productos de torteletis. Torteletis. ¿A cuánto los vio el precio? Creo que está, dos paquetes, 22 pesos. ¿Ya había comprado antes? Sí, es muy rica. ¿Le resultó buena la calidad? Sí, muy buena calidad. Nos acercamos un poquito más hacia adelante. Señora, ¿qué se va a llevar en el día de hoy? Sí, manteca y dulce y tapita de empanada. ¿La manteca cuánto está? 12 pesos los dos de 100 gramos, así que conviene. ¿Y las tapas de empanada? Y los tres paquetes, 24 pesos de 15 unidades. ¿Le resulta conveniente? Sí, sí, muy conveniente. ¿Había probado antes la calidad? Sí, sí, yo compro seguido acá. Señora, ¿en su caso qué productos viene a llevarse? La primera vez que compro. ¿Es la primera vez? Sí, me dijeron que los fideos son buenos. ¿Qué productos le interesan? Voy a llevar fideos, manteca. ¿A cuánto están los fideos? 18 pesos, dice acá. 18 el paquete, así que vamos a llevar fideos. Muchas gracias. Y vamos a recordar algunos de los precios de pastas para todos. Por ejemplo, dos torteletis a 22 pesos, tres planchas de ravioles 16 pesos, dos mantecas de 100 gramos 12 pesos, un kilo de queso cremoso especial 45 pesos, dos planchas de sorrentinos 20 pesos. En fin, todos productos que a la gente le resultan útiles, son de consumo cotidiano y que son necesarios para el hogar. También en cuanto a lo que es el consumo de carne, pasta y muslo de pollo, 23 pesos, milanesas 25 pesos el kilo, supremas 30 pesos el kilo, hamburguesas 22 pesos el kilo, alitas 10 pesos y menudos 5 pesos. Entonces, mucha la gente, los vecinos que se acercan a comprar en estos camiones que están ubicados en Altuve y las vías en el distrito bonaerense de José C. Paz.